San Juan y me damos un saludo que vienen sorterichas, sorterichas, ay, nos estamos delitando a la comida que fue en la oca Y es que, vamos a iniciar con algo sabroso con usted Cuando se escuña una cumbia En ese barrio es cumbiamero, a eso le vamos a darle todo el sabor que se merece Que bonito Vamos a empezar con una cumbia con un chico de sabor Ay, ay, ay Como que enamorada de un amigo mío, no? Vamos a empezar a darle sabor Vamos Vamos a iniciar San Rosso A que todo el mundo acarre en su pareja Empiezan los amores Una época de la época de la salsa Recordando a mi compadre Jorge Frosso Este me gusta mi compadre Chivo Mayor Mis amigos perdi Que bonita rola Aquí iniciamos Digo mi amigo Esta noche bailamos Amoroso Aquí iniciamos Vamos a empezar a bailar Suavecito ¿Cómo dice? Mi compadre Chivo Mayor Ya están los videos y las fotos Ay Ay De gran fascinación De las rodillas en mi cofaje Bienvenidos a Bienvenidos a La banda de los invenciosos ya presentes A ver, bienvenidos ¡Ey, ey, 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 ey! De cara a la mano de los invadiables De gran agente estafable esta noche Dale ¡Qué bonitas cumbias! Aquí iniciamos Buen paje André para la gente de Ciudad Chaco Estafable presentes Iniciamos Para el nombre de ingenieros de comunicación y video Ahí están mis compadres Calabres ¡Y en Luzno! La gente de Ciudad Chaco Son por el yacer La gente de Ciudad Chaco Ahí está el hijo de Chivo Mayor El famoso Facundo Fernando Miguel Mariana La gente de Ciudad Chaco ¡Qué bonita cumbia! ¡Aquí iniciamos! ¡Para el servido Cuervo! ¡Solido Panthers! ¡Toda la gente novenida! ¡La gente de Bahía de Chaco! ¡Aquí iniciamos! ¡Eso me les inicia! ¡Chimba Joaquín! ¡Qué buena rola! ¡Qué buena rola! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bonito! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Mando un saludo para la Fiesta Americana! ¡Llegó el chimo y el pide! ¡100% candela! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Cómo dice! ¡Bonita la cumbia! ¡Cómo iniciamos! ¡Abroso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Alto! ¡Ahí! ¡No pues si no hay niños amigos míos! ¡Estamos despreciando! ¡Abroso! ¡De Perdozabez! ¡Abroso! ¡Abroso! ¡Nos vemos! ¡No me asco! ¡No me asco! ¡No me asco! ¡No me asco!